Buenas tardes amigos, aquí estamos otra vez en la página principal de la biblioteca de Appleton para mostrarles otra de las páginas gratuitas que tenemos que es bastante divertida y que pueden aprender muchas cosas. Vamos aquí donde dice e-Library y aquí hay una serie de cosas que ustedes pueden buscar. Está en orden alfabético y nosotros vamos a ir directamente a la C. Aquí donde dice Creative Book y esta es una página donde ustedes pueden aprender diferentes cosas de arte, manualidades, pintura, cocina, diferentes cosas. Cuando abren aquí, aquí va a haber un espacio donde ustedes tienen que poner su número de cuenta de la biblioteca y va a haber otro aquí donde ustedes tienen que poner su clave y van a entrar a esta página. Entonces aquí vamos a ver dónde están las últimas clases, pero aquí va a haber una lista infinita de cosas de costura que hay de hacer cosas de comida en la casa para niños, joyería, muchas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este de comida y aquí le va a dar otra lista y el tiempo que dura. Por ejemplo, vamos a ver cómo se hacen este delicioso chocolate que se hace en casa. Y la gente es bien, tiene mucho conocimiento, a veces son chefs. En caso de esto, vamos a ver un ejemplo de... Hi, my name is Mark Tilling. I've been working as a chocolatier and pastry chef for 25 years. I've written two books on chocolate and one on macaroons. And now I teach in the UK at Squires Kitchen International School. I'm going to show you how to pre-crystallize chocolate. This is what we call tempering and this is what gives you a lovely shine to your chocolate and a lovely snap. Chocolate is very doable at home. It's very easy and it's not complicated. Vieron y ustedes pueden seguir todas las instrucciones y divertirse al mismo tiempo que aprenden diferentes técnicas. Y eso pasa con todas las clases que hay aquí. Una vez más, es gratis y espero que tengan buen día y que puedan hacer algunas actividades en familia. Ok, gracias.